Aún si a través de él Dios manifiesta su gloria Aún si a través de él Dios hace milagros De sanación De sanidad De deliberanza Es Dios mismo que lo hace Digan amén Ese hombre Fue escogido por gracia Para trabajar en la viña de Dios Si ese no fuese el caso Entonces ese hombre es un mágico Es un brujo Él es un brujo Él hace cosas extraordinarias Como Simón el mágico En Samaria La Biblia nos dice En Samaria Hay un hombre llamado Simón el Mago Que hacía cosas extraordinarias Y todos los hombres lo seguían Diciéndole Que él tenía un cierto poder Pero la Biblia declara Que cuando Filipo llegó Y que él predicó el Evangelio de Jesucristo Hubo la manifestación del verdadero poder de Dios Y los hombres se convirtieron a Dios En el nombre de Jesucristo Hubieron milagros Hubieron sanidades Y aún Simón el Mago Empezó a seguir a Filipo El Imán El Imán Se puede convertir a Jesucristo Ora por el Imán Dios confirmará su palabra Hoy en día Hoy en día Todo aquel que escucha el mensaje De las Buenas Nuevas de Jesucristo Que acepta Que en la cruz Jesús se dio Él dio su vida como pago Para liberar a todo hombre del pecado Todo aquel que quiere ser salvo por Jesucristo Solo tiene algo que hacer Abrir su corazón Y dejar Jesús entrar Punto y fin No hay necesidad de venir todos los días a practicar una religión Abrir su corazón Y dejar entrar Jesús Digan amén Volvamos al tema que Dios nos trajo Porque todo se coordina Lo que Dios quiere De todos nosotros que estamos aquí hoy Es ser escogidos de Dios Y escogidos de Dios para actuar ¿Por qué? Porque Jesús sabe Que por medio de nosotros Nosotros los llamados Los cristianos en general Y nosotros que estamos aquí Hay muchos llamados Pero pocos escogidos Mi hermano, mi hermana Dios quiere que tú seas su escogido ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Pero quiénes son los escogidos de Dios? Pastor Estamos aquí contigo Hasta nos hicimos bautizar Yo vengo al curso del discipulado Yo vengo al curso del discipulado Aún si falté la vez pasada Que consiguen pretextos No, mi hermano, mi hermana Dios dice Yo quiero que seas mi escogido Es decir Es decir Es decir Es decir Los que escogieron De seguir a Jesús En todas partes Los que se volvieron Disípulos de Jesucristo Amén Amén Digan amén Los que se volvieron Los que se volvieron Disípulos de Jesucristo En Mateo Capítulo 14 Versículo 15 y 16 Está escrito esto ¿Puedes leerlo en español? Y saliendo 14 14 15 Matthieu 14 Versículo 15 y 16 Ok Cuando anochecía Se acercaron a él Sus discípulos Diciendo El lugar es desierto Y la hora ya pasada Despide a la multitud Para que vayan Por las aldeas Y compren de comer Jesús les dijo No tienen necesidad De irse Dadles Vosotros de comer ¿Es todo? No comprendo Muy bien Pero sé que Tu has terminado Pastor Pino Pastor Pino Eso hace problemas ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere Que cada escogido Traiga la palabra de Dios La palabra de Dios No es la Biblia Sobre Internet Es la Biblia El camino El escritura El pergamino La escritura ¿Ustedes sabían? Había una iglesia En la época del apóstol Pablo La iglesia de Berea La iglesia de Berea Cuando el apóstol Pablo Llegaba a su casa Y que predicaba El evangelio Ellos seguían La palabra de Dios Para ver Si lo que él decía Correspondía A la palabra de Dios Dígan amén Entonces si yo vengo A predicarles Con un ordenador O no sé Con una computadora Lo que sea Tengan su Biblia Con ustedes Porque yo puedo Predicarles Una palabra Que no es La palabra de Dios Que pareciera Ser la palabra De Dios Ustedes saben El Espíritu Santo Está aquí Dígan amén El Espíritu Santo Está presente Dígan amén Ustedes saben Las Biblias Del testigo de Jehová Ahorita si los puedo Nombrar En el nombre De Jesucristo Cuando ustedes Agarran la Biblia De los testigos De Jehová Ustedes la leen Sin concentración Sin el Espíritu de Dios Y van a decir Ustedes Que es la misma Biblia Es la misma Biblia Que usamos En nuestra iglesia Pero yo les voy A decir algo Ellos a veces Cambiaron Solo un tilde Una coma En un versículo Y esa coma Dio otro sentido A la palabra de Dios Ellos falsificaron La Biblia Ellos falsificaron La Biblia Si usted tiene Una duda De la Biblia Que usted tiene Vayan a ver Al Pastor Muéstrales su Biblia Y él les dirá Si la Biblia Corresponde A la traducción A la traducción De la verdadera Biblia De la palabra de Dios No entre en discusión No entre en discusión No entre en discusión Vanas Porque hay la Biblia De Jerusalén Porque hay la Biblia De palabras de vida Porque está la de Luis II No, no, no Eso no es trabajo suyo La Biblia fue traducida A partir de la Biblia A partir de la Biblia Pero las traducciones Presentan la Biblia Según las culturas Y los contextos Pero la Biblia Sigue siendo La Biblia Que sea escrita En chino En francés En latino Ella comunica La palabra de Dios La palabra inspirada La palabra inspirada Por Dios Pero cuando Intencionalmente Por una causa religiosa Por una doctrina religiosa Cambiamos a una coma Para dar otro sentido A la palabra de Dios Entonces ahí Hicimos trampa ¿Y hicimos trampa Contra quién? Contra Dios ¿Cómo? Hombres iguales Son de ese genre De hombres Son esa clase De hombres Como Simón el Mago Que quería comprar El Espíritu Santo Con la plata ¿Qué dijo aquí? Tú ahí Solo Dios Te puede perdonar Mi hermano Mi hermana El Espíritu Santo Está hablando Y vemos en este versículo Que Jesús se paseaba Con todos aquellos Que lo seguían Los llamados Que escucharon El mensaje de Jesucristo Los seguían Pero en medio de ellos Habían los escogidos de Dios Pero eso es lo que Dios quiere De mí Dios quiere Que si tú estás en un lugar Y que hubo un problema Hay hambre Hay guerra Matamos a niños Violamos Hay pobreza Dios quiere Que cuando tú llegues allí A ese lugar Tú El escogido de Dios Que Dios te pueda decir Dales de comer Y la comida caiga Dígan a mí Ahí donde ahí se queda Cuando tú llegas Que Dios te diga a ti De la lluvia Y que la lluvia caiga Allí donde está la enfermedad Cuando tú llegas Que Dios te diga en tu corazón Da la sanidad Y la sanidad llegue Dígan a mí Eso es ser el escogido de Dios Pero Dios conoce nuestros límites Y conoce nuestras debilidades Pero Él nos va a empujar a la acción Y si aceptamos Que somos escogidos de Dios Entonces Dios va a cumplir La solicitud Por ti Porque tú eres su escogido Dios no puede Ponernos en espectáculo Ni nos puede Ponernos en pena Entonces mi hermano y mi hermana No digan que el pastor Baudouin dijo Que vamos a orar por los enfermos Y los enfermos serán sanos Que voy a orar por la lluvia Y la lluvia va a caer Yo dije muy bien Si tú eres el escogido de Dios Un escogido de Dios Siempre está en relación con Dios Entonces Dios te dirá en tu corazón Dale tú mismo de comer Te vas a mirar Te vas a mirar Tú mismo tienes hambre Tú mismo tienes hambre Tú aún tienes miedo Tú aún ya estás enfermo Tú también ya estás buscando trabajo Tú aún estás en inseguridad Pero Dios te pone a ti en tu corazón Dale tú mismo A esa pobre mujer Y vas a dudar Y vas a dudar Vas a conseguir pretextos Y veamos esto en este versículo Está dicho que Había multitud que seguía Jesús Y cuando la hora se adelantó O sea, hubo bastante tiempo La hora pasó Y los discípulos, los éluis dicen Renvó a la fule Los escogidos dijeron Pero manda a la gente A la multitud Para que se vayan a las ciudades Para comprarse de qué comer La solución fácil Simple Simple No más multitud Y no hay más problema Mi hermano, mi hermana Hay pastores que se escapan Ven a orar por los enfermos Sí, sí, yo voy a venir Pero tengo mucho trabajo Y después preguntan Ah, ¿cómo sigue? ¿No se murió? Ah, sí, viene de morir ¡Ah, él es muerto! Ah, no, sí, él se acaba de morir Ah, se murió Ay, vamos a celebrar su entierro Y vienen Hace la ceremonia de entierro Él buscó la solución fácil Cuando Dios le dijo De ir a orar por los enfermos Él se miró a sí mismo Y es allí donde la verdad de Dios Llega en los corazones En el nombre de Dios Pero todos lo podemos hacer Eso no es reservado Únicamente a los pastores Eso está reservado A los escogidos de Dios Dígan amén Cuando los discípulos Cuando los discípulos seguían a Jesús Todos estaban en el mismo pie de igualdad Había una mamá Que le pidió a Jesús Que pusiera a sus hijos Al lado de Jesús A su lado La Biblia declara Que Jesús ni contestó a esa solicitud Porque todos los escogidos de Dios Pueden hacer obras Que Dios les pide de hacer Porque son sus escogidos Pero ese pastor, él se escapó Él se mandó al enfermo Y no hay más enfermo Entonces ya no hay más oración Para la sanidad Él salvó su ministerio Porque si él llega allí Y él ora Y él mismo en su corazón Y él dice Señor Yo no sé Si él va a sanar o no Si él tiene poca fe Si él tiene poca fe Pero si él es sincero En ante Dios Dios que conoce su debilidad Dios que conoce tus límites Mi hermano Si tú vienes a él Con un corazón sincero Un corazón escogido sincero Dios va a manifestar su gloria Él va a sanar al enfermo ¿Pero qué hacemos nosotros de costumbre? Hacemos como los discípulos Cuando vemos que la situación está difícil Preferimos ignorar Preferimos dar pretextos y razones Escusas Ah, orar por los niños musulmanes Es complicado Ir a predicar el evangelio a niños musulmanes Es difícil Es complicado Entonces Yo voy a ir en una ciudad Donde no hay musulmanes No hay más musulmanes Todo es fácil Mi hermano, mi hermana Dios quiere que seas confrontado A situaciones difíciles A situaciones difíciles Situaciones que muestran tu límite Porque él lo va a hacer Porque eres su escogido Es por eso que Jesús Les llamó la atención Diciendo a los discípulos No, no, no No hay que mandar a la multitud No hay que mandar a tu hermano Que te está pidiendo auxilio Aún si no tienes nada en las manos Volteate hacia Dios Y pídele a Dios De darle lo que él pide Porque tú eres un escogido de Dios Y Jesús les dice Dénle a ustedes mismos de qué comer ¿Jesús acaso no sabía Que ellos eran incapaces De darles de comer? Claro que sí lo sabía Dios sabe Que nosotros somos incapaces De ir a predicar a los niños musulmanes Él lo sabe Hay barreras Hay protecciones Hay amenazas Me creyente infiel Vamos a cortar la cabeza Y tú escuchas todo eso Y tienes miedo Entonces oras Y Dios reenvía a los musulmanes Que no existen Que no existen No, ellos siempre van a existir Y si tú sigues haciendo eso Yo te digo El musulman va a venir a casar a tu hija Tú vas a encontrar una fiancée musulmana Tú vas a conseguir una novia musulmana Tú vas a conseguir un novio musulman Dale de comer Dale de comer Dale de comer tú mismo Pero qué le vas a dar de comer Él tiene la costumbre de comer pan De su religión De pan sucio Pero dale el pan de vida Y Jesús es el pan de vida Díganme Jesús es el pan de vida Dale pan de vida a ese hombre Y van a ver La gloria de Dios Mi hermano, mi hermana Jesús Da la sanidad divina Divina significa de Dios Significa la manifestación del poder de Dios Jesús dice a los discípulos Háganlo sentarse Y Él actúa Mi hermano, mi hermana Alguien que viene El musulmán ese que viene No discutas con él Dile Cálmate Siéntate Vamos a hablar Y vas a orar a Dios Y Dios lo va a trabajar en su corazón Díganme Dios te va a ayudar A resolver también todos tus problemas Porque tú eres su escogido Ustedes saben cuando se toma el mismo evento En el Evangelio según Juan En el capítulo 6 Versículo 5 a 7 La Biblia dice así No, no, no ¿No has el Evangelio en tu Biblia? Sí, pero no Ah, bueno Jean 6 Capítulo 6 Versículo 5 Versículo 5 Versículo 7 Lí rápido Porque Entonces Cuando alzó Jesús los ojos Y vio que había venido a los ojos y vio que había venido a él Gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió Doscientos denarios de pan No bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí está un muchacho Aquí está un muchacho Que tiene cinco panes de cebada Y dos pececitos Más que esto Para tantos Amén Ustedes lo leyeron Es la misma historia Porque vean ustedes No hagan como los musulmanes Cuando me vienen a ver Me dicen Pero Mateo ¿Era un evangelista o no? Yo digo sí Juan ¿Era un evangelista o sí o no? Todos cuentan lo que Jesús hizo sí o no Entonces ¿Por qué Mateo dice Que en la noche La gente tenía hambre Y después dijo Danele a ustedes mismo de qué comer Y porque Juan El Cuenta la misma historia Pero él dice En otras palabras Él dice Ok Jesús dice Él hace la pregunta ¿Dónde vamos a comprar pan Para que esta gente tenga de qué comer? Ustedes ven que allí hay contradicciones en la Biblia. Ustedes ven que no es la misma cosa. Mi hermano o mi hermana, la Biblia no se puede contradecir. No tomen la manera en la que el evangelista dice el evento en comparación con otro evangelista. Para decir que no dicen la misma cosa. Es el mismo evento. Pero cada hombre con sus límites. Tú eres escogido de Dios. Yo soy escogido de Dios. No vamos a apreciar las situaciones de la misma manera. No vamos a apreciar las cosas de la misma manera. Podemos estar al frente de un enfermo. Tú vas a ver que él se está muriendo. Pero yo puedo ver que él se está sanando. Pero vamos todos a contar la situación del malado. La situación del enfermo. Tú vas a decir él se está muriendo. Tú vas a decir él se está muriendo y voy a orar para que Dios le dé gracia. Pero yo voy a decir él se está sanando. Yo voy a orar para traerle sanidad. Es el mismo enfermo. Dígan amén. Entonces en Juan vemos a Jesús que hace la pregunta. Y vemos a Filipe un escogido que dice Señor con el dinero que tenemos no vamos a poder ni siquiera comprar por nosotros mismos. Eso no va a alcanzar. Es poco. Es decir no tenemos medios. Mi hermano, mi hermana. Y eso es lo que siempre nos decimos. Ante una situación difícil. Ante la predicación del evangelio musulmán. Tenemos la costumbre de decir no tenemos los medios ni la capacidad. No tenemos la fuerza para hacerlo. Ellos son más fuertes que nosotros. Entonces son más fuertes que Jesús. Son más fuertes que el Dios que te escogió. El Shaddai. El Dios Todopoderoso. El Creador del Cielo y la Tierra. Mi hermano, mi hermana. Estás pecando contra Dios cuando te declaras incapaz y no teniendo medio. Aleluya. 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 El Señor quiere que podamos evangelizar. El Señor quiere que podamos evangelizar. El Señor quiere que evangelices. Que tu evangelices a los niños musulmanes. y te dará los medios. Y te dará la capacidad. Y te dará la capacidad. Y creará situaciones favorables. para que prediques el evangelio. Para que prediques el evangelio. ¿Tú lo crees? Amén. Amén. Ay, tembromante. Sí, aún en las iglesias. Discúlpeme, pero el Espíritu Santo está en control. No fue quien hizo la pregunta. No fue quien contestó. Pero seguimos con el mensaje que Dios puso en mi corazón. En nuestras iglesias. En general. No en la nuestra. no es la nuestra tenemos la costumbre de conseguir pretextos pero no tenemos evangelistas no nos formaron para evangelizar y mientras tanto consiguen pretextos para venir al discipulado no tenemos como hacerlo no podemos estar a la altura estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos mi hermano y hermana escogido de Dios el Señor quiere que veas en él el Señor quiere que veas en él y que entres en su vida para trabajar no con tu fuerza ni tu inteligencia ni tu inteligencia pero con la fuerza que viene de él con el Espíritu Santo digan amén con el Espíritu Santo mi hermano o mi hermana sabes por qué tienes miedo es porque el Espíritu Santo no ha tomado posesión todavía de todo tu espíritu así que hoy es un día de gracia hoy es un día de gracia Dios no nos puede enviar sin medios hoy te quiere llenar del Espíritu Santo te quiere bautizar del Espíritu Santo Él quiere darte el Espíritu Santo y Él quiere que el Espíritu Santo actúe en ti para que no haya más pretextos para no venir al discipulado para no ir a evangelizar para no tener miedo de predicar a los musulmanes digan amén digan amén ahora voy a terminar aportando a Jesús lo poco que tengo, lo poco que tenemos, vien con lo poco que tienes, vien con eso ante Dios, vien con lo poco que recibiste de Jesús, vien con lo poco que tienes, 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 para que Él multiplique los medios para permitirte predicar el Evangelio, díganme, Dios quiere que todos, podamos traer hoy, lo poco que nos dio, lo poco que tenemos, como escogidos de Dios, para que Él cumpla su voluntad, díganme, sí, creámoslo, yo quiero dar un ejemplo que va a chocar, Dios quiere que tú pongas a su servicio, lo poco que Él te dio, Él te dio un poco de salud, entonces Él te dice, ponlo a servicio de Dios, hoy trajiste un billete de 10 euros hoy, dáselo a Dios, eso es un mensaje que los cristianos no me gusta escuchar, eso es un mensaje que los cristianos no me gusta escuchar, porque el monstruo es todo lo que tengo en la boca, pero Dios es lo único que te pones, pero bueno, ahora con la conciencia en Dios, lo poco que tengo es para pagar mi pan, para pagar mi metro, y allí me dice que tengo que poner, si tú crees, verás la gloria de Dios, si yo hubiese tenido un billete en mi bolsillo, ya lo hubiese puesto, pero no tengo, ven y consacra tu vida a Dios, y verás la gloria de Dios, segundo, el Señor quiere que podamos contar en Jesús, para todo y en toda cosa, Dios, quiere que le podamos confiar todas nuestras posibilidades, para que las multiplique, no soy profeta, pero a veces me llega de profetizar, porque es el Espíritu Santo que habla, mi hermano o mi hermana, ven con los talentos que Dios te dio, ponlos al servicio de Dios, Dios va a multiplicar tus talentos, para su gloria, entonces sus talentos, si tú eres mazón, si tú eres mazón, como constructor, es un talento que Dios te dio, pon ese talento al servicio de Dios, te vamos a dar construcción de buildings, Dios siempre piensa por cosas pequeñas, Él te las confía, y después te da grandes cosas, no busques a tener grandes, si eres pequeño, tienes pocos medios, estás limitado, regalo de ti, yo me regalo, yo soy limitado, yo me miro y soy limitado, pero yo traigo lo poco que tengo a mi Dios, para que Él multiplique, a su dimensión, no tengo la fuerza, de predicar a un niño musulmán, pero yo aporto lo poco que tengo para Dios, y Dios va a multiplicar, mi capacidad, de predicar a mil musulmanes, dígan amén, tres, tercero, Dios, cuando Él interviene, siempre hay frutos, dígan amén, siempre hay un resultado, mi hermano, eres un escogido de Dios, volteate hacia Dios, trae lo poco que tienes, y Dios va a intervenir, pero hay siempre un resultado, pero siempre habrá un resultado, siempre un resultado, nada le es imposible a Dios, pero cuando eres el escogido de Dios, no tienes que estar por debajo de la escalera, no vas a ser la risa del mundo, porque eres el escogido de Dios, Dios quiere multiplicar, Dios quiere multiplicar tu capacidad, a mi hermano, pero que eso sea para la gloria de Dios, pero que eso sea para la gloria de Dios, Dios quiere multiplicar tu talento, para que esa sea la gloria de Dios, solo hace falta pedírselo, Dios habló, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, pero Dios quiere, que todos, seamos escogidos de Dios, con quien, él pueda trabajar, delante de una situación, él te va a hablar, y te dirá, ¿cómo te llama? Zen, actúa, dales de comer, háblales, y hablarás, no en tu nombre, pero en el nombre de aquel que te dio el orden, y la cosa se cumplirá, díganme, que el Señor nos bendiga. Amén. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Amén. Croise à sa miséricorde, qui dure éternellement, pour toi la grâce déborde, a cette heure, a ce moment. Amén. Lévons-nous et remercions le Seigneur pour sa grâce. Levantémos y agradecemos al Seigneur. Prie avec moi, avec l'Église. Y voy a pedirle al Pastor que ore conmigo por la Iglesia. Nous te remercions, Père, pour cette parole que nous avons reçue aujourd'hui. J'aimerais demander au nom de Jésus que les choisis lèvent la main. Que les élus lèvent la main très haut. Ceux qui se sentent élus de la part de Dieu qui lèvent la main au ciel. Alors, Seigneur, nous sommes ici un groupe de personnes choisies. Maintenant, Seigneur, permets-nous d'agir. Tu nous as donné la capacité, Seigneur. Tu nous as donné des dons, des talents. Et aujourd'hui, nous venons devant toi, Seigneur, à t'offrir le peu que nous avons, Seigneur. À peine quelques pains et quelques poissons, Seigneur. Mais avec lesquels tu feras des miracles pour exalter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis à chaque personne qui a sa main levée. À chaque famille qui a levé sa main. Et même ceux qui ont eu peur de lever la main, je les bénis, Seigneur. Parce que je sais que si tu les as ramenés ici, c'est parce que tu les as aussi choisis, Seigneur. Mais qu'ils ne le savent pas encore. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons des cieux ouverts, des bénédictions et un pouvoir surnaturel sur chacun de nous. Une option qui surpasse toute compréhension, Seigneur. Pour aller rompre des murs, des barrières, des cultures. Et Seigneur, rompre des chaînes, briser les chaînes de piété, des prisons qui ont enchaîné le monde au nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ par le sang qu'il a fait couler sur la croix. Amen. Je vous ai toujours dit que si vous allez applaudir, faites-le bien. Waouh, waouh, waouh. Pouvez-vous asseoir ? Ah, c'est bon ça, pouvez-vous asseoir ? Ah. Gloradio, se pueden...